Y bailando voy, apenas no quiero Voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Ya no sé ni dónde estoy, una noche en Madrid y la siguiente bailando voy Creo que ya me he encontrado, la ciudad de los sueños me está brillando Y bailando me viene, cantando y me dice no te preocupes, no te preocupes Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Y bailando, bajando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Ya no sé ni yo quién soy, una noche en Sevilla y ahora por un vaso Creo que yo ya he triunfado, porque la vida en la calle, me he enamorado Y enamorado se vive la vida de otra manera, voy con menos penas Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, voy por la calle, voy el primero ¡Eso! Y bailando voy, apenas no quiero, voy con mi guitarra, 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 voy con